El fin de semana llega, tengo el dólar en mis manos Lo gastaré en mi, lo voy a apostar Dólar, 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 dejarlo vacío, no es que quiero Esto tú jamás lo obtendrás Hago dólar con mi baile, carajo, en las tiendas yo soy la queen El dólar, el dólar, caen como lluvia El dólar, el dólar, el dólar, siguen cayendo Vinarios para brilletes, caen como nieve Suelto a todo el dólar, trap, lo disfruto Trek, trek, abutengo lo que quiero Dólar, todo el mundo es vallado Escucha mi dólar, hablarás, mirando todo en mí El mundo arde con mi dólar, en las tiendas estallan Rompiendo los bancos, tú no lograrás, tú eres rival para mí Hago dólar con mi baile, carajo, en las tiendas yo soy la queen El dólar, el dólar, caen como lluvia Dólar, dólar, caen en mis manos Ah, vine a disparar billetes, ah, caen como nieve Ah, suelto a todo el dólar, trap, lo disfruto Dólar, dólar, dólar Trek, trek, abutengo lo que quiero Rompiendo los bancos, obtengo lo que quiero Tú jamás lo lograrás, tú eres rival para mí Mi dólar, tú tengo lo que quiero Mi, mi dólar, se mueve conmigo, yo lo dirijo Rompiendo los mimones, yeah, yeah Mi dólar se mueve conmigo, yo lo dirijo Rompiendo los mimones, yeah, yeah Tantarang, 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 ¿Qué?